Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, yo pienso que como es Mi música no discrimina la talla, así que va a probar No, 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 no Y al ritmo, como no tienen, como no tienen Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, yo pienso que como es Mi música no discrimina la talla, así que va a probar No, 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 no Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, yo pienso que como es la cabeza y empezó a morir. Mi música no discrimina a nadie, así que va a robarme todo brillante. Mirar ritmo como lo siento, hago música que me quiero. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiera, me voy a robarme. Mirar ritmo como lo siento, si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezó a morir. Mi música no discrimina a nadie, así que va a robarme todo brillante. Mirar ritmo como lo siento, hago música que me quiero. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiera, me voy a robarme. Mirar ritmo como lo siento, hago música que me entiende. Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así.